Tu voz es muchas veces mi única compañía. Gracias por estar ahí, por divertirnos, por informarnos, por recordarnos que no estamos solos y que el camino a casa es mejor acompañado por una voz amiga. Gracias a ti, cuyo trabajo es estar detrás de un micrófono, aunque tu rostro sea totalmente invisible. Tu voz tiene mil colores, porque lo que de la boca sale, del corazón procede. 24 de marzo, día del locutor. Feliz día. Un mensaje de la gran familia Radiescom Online. Una emisora con un estilo diferente. Una emisora con un estilo diferente.